Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en el Evangelio, Jesús en sus palabras de despedida aparece a punto de rendir viaje, volviendo al Padre. El que había bajado de Dios, se dispone ahora a subir, a pasar de este mundo al Padre. Esta vuelta al Padre es la que da sentido a su misión y a su misma persona. La tristeza de los discípulos es lógica, pero Jesús le da la clave para que la supere. Su marcha a través de la muerte es la que va a hacer posible su nueva manera de presencia. Y el envío de su Espíritu, el paráclito, o sea, el abogado y defensor. El mejor don del resucitado, a los discípulos, es su Espíritu. Por eso Jesús mismo dijo a sus discípulos, Os conviene que yo me vaya. La actuación del Espíritu va a ser muy dinámica entre de los apóstoles. A nosotros nos encantaría poder ver a Jesús experimentar claramente su presencia en medio de nosotros, como les hubiera encantado a sus apóstoles no haber oído nada, saber su marcha o su ascensión. A todos nos gustan las seguridades, las comprobaciones visibles a corto plazo. Sin embargo, en su ascensión, el Señor no abandonó a su iglesia. Nos ha prometido una doble presencia que tendría que llenarnos de ánimos. La del mismo Cristo, ahora resucitado, que no ha dejado de estarnos presente. Por eso Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días. Esa es la promesa de Jesucristo. Lo que pasa es que lo que antes era presencia visible, ahora sigue siendo real, pero invisible. Su ausencia es presencia de otra forma, porque Él ya está en la existencia escatológica, definitiva, pascual. Y la presencia de su Espíritu, que actúa de abogado y defensor, de animador de nuestra vida y comunidad, de eficaz protagonista de los sacramentos, de maestro que hace madurar la memoria y la fe de los cristianos. Si creyéramos en verdad esto, y hacia el final de la Pascua ya será hora que nos hubiéramos dejado convencer de la presencia resucitada entre nosotros y del protagonismo de su Espíritu, nunca iríamos en el desaliento ni la tristeza, ni nos conformaríamos con una vida sin responsable y perezosa. Por eso, mis queridos hermanos, la Eucaristía es una de las formas en que más entrañablemente podemos experimentar la presencia del Señor resucitado en nuestra vida, nada menos que como alimento para nuestro camino. Es el Espíritu el que hace posible que el pan y el vino se convierta para nosotros en el cuerpo y sangre del Señor, y que nosotros, al participar de la comunión, podamos también irnos transformando en el cuerpo eclesial de Cristo, unido, sin divisiones, lleno de su misma vida. Es decir, cada vez que nosotros íbamos a la misa, recibiendo, alimentando con el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, se hace una transformación en nuestro interior. De allí sale fuera por obras. La Eucaristía es el mejor cauce para que la Pascua produzca en nosotros sus frutos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Que Dios os bendiga. Un abrazo a todos. Paz y bien. ¡Gracias!